Música Hola a todos, ¿cómo es que estamos en un nuevo capítulo de Valkraft Z? Pero, hoy no estoy sola ¿Y queréis saber con quién estoy? ¡No! Ay, madre mía, yo sola Me están dando la espalda, estamos aquí con Grejo, con Locaso y con Luli Hola cabrón, 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 mi puta Venga, que piña, que piña Yo hoy no quiero saber nada Esto empieza un poco tenso Así que nada chicos, ya sabéis, antes que nada 500 pedacos de likes ¡Eh! ¿Qué estáis haciendo? ¡Eh! ¡Que te pillo! Me odia, me odia Hay PvP ¡Quieto! Quieren poner PvP de... ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Pero que pares? Uy, tú métete en medio, ¿verdad? ¡No! Cuidado que ahora nos matamos, ¿eh? Chicos, una cosita, ¿vale? Muy importante Hemos decidido que la armadura del dragón escala que tengo aquí La voy a tirar a la basura, ¿vale? Porque todos hemos hecho el pacto de que es demasiado cheta Entonces no la queremos ¡Fuera! Se te está quemando la casa ¡Eh! ¡Hostia, molestita! Te estás pasando, ¿eh? Se te está quemando la casa Te estás pasando, ¿eh? El comedor arde Bueno, tú sí que vas a arder Ahora le he pillado ¡Uy! ¡Y qué malo eres! ¡Uy, qué pesado! ¡Para! ¡Vale, ya paro! ¡Para! ¡Eh! ¡Cara duele! ¡Para! ¿Te doy a ti? ¡Para! Ya está ¡Eh! Que me llaman bombero Pues no pagas nada Menudo miedo Me llaman ¿Qué coño pasa aquí? Hombre, esto no se apaga Mira, mira, mira El grejo y sus cubos de agua Que no soy yo Que después me he hecho las culpas En lo caso Vale Hoy tenemos una cosa importante Que hacer Y para la cual necesito varias cosas Así que Nos vamos a ir a una dungeon Porque si veis aquí en el radar Tengo varias cosas marcadas Y vamos a ir a una de ellas Entonces necesito ya Equiparme con una armadura normal Mira, grejo Hola, Luli Hola Pollo a la flama Estoy mirando que lo cojas todo ¡Qué rico! Vale, vale, muy bien Mira, mira, mira Empezamos por la armadura, ¿vale? Dime ¿Quieres pollo llameante? ¡Qué rico! ¿Tiene buena pinta? Está calentito Bueno, no se ve directamente Aquí podemos ser Cuada de sangre esta, ¿no? Eso que es la sangre del señor ¿Qué hablas? Grejo, que ha puesto aquí el cáliz Para beber todos ¿Aro? Tomás y beber todos de él Es que esto siempre lo tengo que llevar encima Porque tengo 89.000 de 912.000 A ver, de sangre A ver, antorchas, armadura Armadura, espada Sí, me faltan antorchas Antorchas Y lo de la sangre Es que, para quien no lo sepa Lo que está haciendo Luli Es que antes de hacer el vídeo He dicho que me recordaran las cosas Que necesitaba hacerme No vaya a ser que se me olvide algo Entonces me está haciendo la lista Hasta luego, no caso Hasta luego Es que he ido a mi casa Por un poquito más de comida Vale, antorchas yo creo Yo cojo patatas Yo llevo 60, ¿eh? Vale, yo un stack entero Vale Me voy a llevar un stack de tierra De estos que me sobran Por si hay que hacer cualquier apuro ahí rápido Que ordenado lo tienes todo, ¿eh? Cosas de madera Piedra y tierra Vale, ya tengo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué susto, coño! Ah, se está duchando alguien Vale, Grejo No me gastes mucha agua, por favor Claro, claro No me vienes antes a la mina Te he dejado ahí cosillas que luego cojo comida Que te doy unos mozos, ¿sí o no? Eh, hay un grillo aquí al lado, ¿cómo suena el desgraciado? Ah, por cierto, ¿sabe cómo funciona el microondas? Sí, claro Es que no sabemos usarlo No, no, no No, no, no No, no ¿Tú eres capaz de hacerlo funcionar? Claro Claro, claro A ver si este A ver, hazle un filete Que te quiero ver Que no tengo Filete ahí no se hace Los huevos se hacen Para hacer patatas y huevos ¿Qué dices? Ah, solo es para eso Entre otras cosas ¿Qué dices, hombre? Vale para donar, que es para lo que vale nada más Que no Toma, una zanahoria Mira, ¿eh? No va, no va Tú dame un huevo ¡Qué bonito! Pero si es que es para donar Que no es para donar Pues yo le veo esa utilidad Escucha, tú quería ver cómo va el microondas, ¿no? Para, para Que lo voy a hacer yo Mira Que lo voy a hacer yo, para Vale, venga Ni que fuera tu vídeo No, que va Ay, que al final me maten los esqueletos, ¿eh? Me tiene una rata Ostras Venga Matarla Vale A ver, que lo va a hacer ella Madre mía Mira Yo también me quiero tirar la mochila A ver, ¿y qué vas a meter? Porque no veo que... Mira, estar Mira Ve, ya está hecha Hola, gracias por la patata Oh, tía, yo me quedé que algunos había dado el microondas No, ¿quién me lo ha quitado? ¿Queréis un huevo duro? Tomar Luli, cógela Ah, un huevo duro Bien Te he dado, palazas Muy bien, yo digo Por lo menos necesito la necesidad A mí me gusta el huevo duro, ¿eh? A mí me encanta Está genial Vale Vale Tengo Comida Tengo armadura Tengo la espada Tengo antorchas ¿Me falta algo? ¿Y el tanque de la sangre? También Ese espeleto no ha costado demasiado matarle ¿Y yo por qué no te veo con armadura? ¿No te la has puesto? No, porque voy a encantarla un poquito Que te pase la cabeza ¿Alguien más le ve la flecha esa? Sí, sí, sí La flecha en cuenca, ¿sabes? Hola Vale, pues la llevo ahí arriba Porque me apetece ¿Vale? Hostia, ¿verdad? Vas súper harta Sí Vale, voy a subir Voy a ir cogiendo niveles Y voy a encantar un poquito Lo que es mi armadura Porque es que si no Me van a matar enseguida Te van a matar enseguida Pues ten cuidado Que ahora sí que podemos morir, ¿eh? Pues por eso, hijo mío Vale, 20 niveles Voy a tu mesa de encantamientos Que me la tengo que hacer Pero necesito los materiales Que tienes que... A mi mesa de encantamientos ¿Por qué? Pues porque sí Pero mi mesa de encantamientos Sagrada, ¿eh? Eh, lo que tú digas A ver, voy a ponerme protección Mmm... Madre mía Que la casa acabo de tener Que también tengo Encantar con protección Ponerse los T-Fine Que sirve, que sirve Esto ya no da pa' más Hoy voy a tener que dar Bastante viaje ¡Ay, qué susto! Por favor ¡Hola! ¡Abre! Que es que soy mala gente Mira, si no llegas Por el morado Todavía me lo creo Y no, la cuestión es Como me pasó el otro día, tío La cuestión es ¿Ha abierto la puerta? Oh Oh, yo qué sé Pero el morado Es lo sospechoso Hola Hola Que por cierto Antes No te conviertas en mí Quita Tengo mucha curiosidad Por ver esto ¿El qué? Encantar Cojo esto Ostras, que la va a hacer Al transformar ¡Ay! Mira como salto ¡Luli! Ostras, que salto igual Que no soy quien me mata ¡Ah! Vale, 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 vale No eres tú Que yo soy Tina Escúchame Que salto como un slime Que gracioso En serio Tengo niveles Estoy encantando cosas Y me he quedado a dos corazones A ver, calla, calla Hace el ruido del slime ¿Qué? Para Creo que hace el ruido del slime Que no te hagas el tonto, tío A ver Ahí Voy a ir sacando Que me ahogo Por cierto Si alguien se pregunta ¿Por qué voy sacando De tan poco En tan poco Es porque así parece que Que da más o no Sí, si sacáis la experiencia De poco en poco Es como que se La saco toda Y a lo mejor me da 20 niveles Si la voy sacando De poco en poco Me sigue dando 20 niveles No sé Porque tú eres súper pequeño Y yo soy enorme Porque he cogido Porque has matado solo uno pequeño No, he matado a más Pero no sé cambiarlo Es muy fácil Pursa el chif Y el signo de interrogación El chif El chif El chif El chif y la interrogación Vale Ay, verdad, es verdad Sí, 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 sí Soy pequeñita Sí, sí, sí Sí, sí Sí, la verdad es que sí Porque nunca hemos sabido hacer eso Vale A ver, dedicación Todos los tienen cantando Con protección Y la espada La espada La espada Le voy a poner bastantes cosas Vale Voy a sacar una última tanda Creo yo de algo De experiencia Hoy, madre mía De verdad Pero vuela desgraciado caballo No vuelo No, ese caballo no vuela ¿Cómo que no vuela? En verdad sí Pero tú no Ostras, chaval Porque no es alado Es un pegaso No más Amigo ¿No tengo alas? No, alado No quepo No quepo, tío No quepo Ha crecido, ¿sabes? Vale, le voy a dar esto Ay, no me da para darle golpeo Es que a lo mejor el golpeo es mejor si es contra los bichos, ¿no? Puede ser Aspecto ignio es muy peligroso Porque si lo doy a vosotros Claro que tenemos ese And you seen Tal Vale, voy a encantarla con esto Y al final no va a ser la última tanda Madre mía Este vídeo creo que se va a hacer enormemente gigante ¿En serio? Oye ¿Qué? ¿Verdad? Que me han pegado Que no Que tengo poca vida Verás como muero Verás Verás como muero, verás Adiós la experiencia Uy, qué árbol más feo Odiosos árboles Ostras, cómo mola Esto todo es guapo Yo no sé por qué Pero odiosos árboles Esto molaría, ¿eh? Sube la cabeza Sí, sí, súper mono Irrompibilidad ¡Cucho más que caída! Me acabo de pegar Aún se nos mata, Grejo ¿Y ya está? Escucha Yo había escuchado algo de Dungeon y eso, ¿no? Ya, pero me estoy encantando Te está encantando Deja de ser tan encantadora Y que sea más guerrera Vale, ya está Ya, seguro Está súper grande, señorita ¡Lista! Te está poniendo guapa Sí, ¿qué te has puesto al final? ¡Mírame! Está todo con protección ¡Mírame! Te veo iluminada Pero no pongo los datos, ¿sabes? Mira, mira Lo tengo todo con protección ¿Cuántas? Grejo Mira para allá Todo con tres Con cuatro, yo qué sé cuál es Sí, cuatro Venga, vamos Osirgo A ver, ¿a dónde nos llevas? Pues no daño Ya, bueno Es que no vas a ir sola y una en tu mapa, ¿sabes? Pues sí, la he encontrado yo y es mía Y toma, todas ahí Te cago en ti Madre mía, chaval Qué collejón se va a llevar ¡Vamos! Gracias Oye, me cago en la leche Somos unos caballeros A ver, la dungeon Si no me equivoco, ¿vale? Que todo está en el que me equivoque Es por el camino Es que van a la misma Que hemos ido nosotros ¿Me vas a decir que es toda recta para allá? Sí Pues hemos ido nosotros hace una hora En serio Mira que la encontré ayer Buscando por el mapa Nosotras la encontramos hace tres días, ¿no? Cuatro Sí, sí, sí El martes creo que está Pero no la hemos explorado toda, ¿eh? Bueno, vamos a ver ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, si es la misma Yo tengo otra guardada, ¿eh? No, esa parte Eso seguro que no han ido A ver, y yo tengo una ardea Yo se lo he ido a esa Yo también la encontré ayer Es que me fui muy lejos Es que vas directa a la que hemos ido Sí, vas directa Yo la que tengo está Está a 3200 metros la que yo tengo Si falla esa ¿La ardea gigante o cuál cosa? Eh, una dungeon, una dungeon ¿Por qué? Porque no me aparecen los metros de las cosas Un momento Pues no sé Ah, bueno, espérate Aquí está cerca ya Me preocupo por vosotros, ¿vale? Eh, no Aunque sea a medio camino Pero a medio camino hemos llegado Está detrás de esto Yo me voy a tener que hacer un portal diferente ¡Grejo! ¡Ahí! ¡Grejo! Dímelo Portal GAN Pon por aquí uno para volver Yo es que vuelvo con el Warbook A mí me da igual, ¿sabes? Pero por lo contrario Yo también Vale, vale, vale ¿Está aquí abajo, Krista? Eh, queda ahí Está un poquito más adelante Está aquí la que hemos visto nosotros Ahí adelante está Aquí Vale, puedes entrar por aquí ¿Dónde estaba la mina que hemos visto nosotros? Aquí, Grejo Es que no sé si me veis Aquí, 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 aquí Está todo ahí todavía ¿Qué mira? Aquí Coño, mira Están las cosas aquí Aquí, ha sido aquí Ah, pero Vale Pero ¿Y por ahí entráis? Sí, directos Pero hay zonas que no hemos mirado, ¿eh? Pero yo estoy yendo por otro lado, ¿eh? Ah, pues te sigo Te he perdido A lo mejor Están aquí, están aquí Aquí, aquí Aquí está Grejo ¿Y por dónde ha entrado? Uy, cosas Claro, claro El oso ha matado una hueja Ah, te veo, te veo, te veo Por aquí Lo estoy buscando ¿Dónde es por aquí? Por aquí Vale, Luli me ha encontrado Hola, oso Acabo de bloquear Falta Grejo Es que no tenía un... ¿Por dónde? Ah, por dónde habíamos entrado nosotros Antes Uy, lo hace para allá Ya viene, ya viene Bueno, veo, veo De esa mina Pero que no me pegue esa la ligera Que ahora morimos y perdemos comida Pues entonces deja la serie Me he bugueado A ti no te he dado No te he bugueado Es que hay hojas ¿Sabes? Ay, qué pesadilla Aquí, ahora, vale Pues está por aquí adelante Yo escucho un perro salvaje por aquí Sí, sí Yo también Está muy cerca Cada vez se escucha más alto Vale, vale, veo, veo Uy, qué miedo Madre mía, la cabra con el robo Vale, vale, vale Aquí, aquí Una casa, ¿no? ¿Eh? Una casa, aquí a la derecha Por donde estoy yendo Aquí hay una casa Mira, mira Vení para acá ¿Dónde? Para ver Aquí Yo no sé dónde está Grejo Yo tampoco A nuestra derecha Mira aquí arriba Mira, mira, mira Hola Hola Ahí, estamos aquí cerquita al lado A ver ¿Lo habéis visto? Ah, sí, eso también Me quedo mirando a otro lado Empaná con aquello Y dices Vale, vale Esto también es una dungeon ¿Esta es la misma? Yo creo que sí Estas son las entradas Las daños siempre Grejo Una pregunta Un perro Al que le cortas el cuello ¿Qué vas a hacer? Un perro degollado Pues voy a tener Pero a ver Yo digo una cosa ¿Esta es la mina que habéis venido vosotros? No, no, no Nosotros hemos entrado a pico ¿Cómo que a pico? A pico A pico y pala Madre mía, Grejo De Q3 ¿Es en serio? Oye, pues hemos dado entero, eh Vale, esta está por explorar, creo yo Bueno, pues podemos hacer esta Si no es la otra es esta O sea, que da igual Recuerda una cosa No hay visión nocturna Tienes que poner antorchas Para que los suscriptores vean bien Sí Yo voy detrás Ella es de tirar para adelante Y le da igual Vale, vale De verdad, eh Yo lo otro Que le estaba diciendo Antes Digo que voy a tener que subir un poquito el gama Por lo menos 10 Un poquito de dar Si está oscuro, está oscuro Venga, a ver Eh, no me empiezo a quitar las cosas, eh ¿El qué? ¿El yunque? Ey Aquí hay muchos Ostras, chaval, ¿esto qué es? Uy, esto no se puede abrir Aquí no hay nada Esto es como un horno automático Venid, venid, venid ¿De dónde habéis ido? Salga atrás, salga atrás Aquí hay movimiento Vete aquí, vete aquí Que se busque ella el peligro, ¿sabes? Yo solamente sigo ¡Uh, para mí! Todo esto, todo esto Voy, voy Pero a ti lo que es, al menos Que nosotros también lo sigamos Ah, no, sí ¿Para que me lo queráis quitar? ¿Estamos locos? Esto, guau, ¿habéis visto todo lo que tienen en esos cofres? No, no tienen nada Guau, es una cosa flipa, eh Vale, yo lo que sí voy a coger Es un yunque No, estos no son yunque Al final me has quitado el yunque No, el yunque No son yunque, son tolvas Por eso, pero él me ha quitado el yunque que había ahí ¿El qué? ¿Pero es que no lo cogías? Claro, porque estaba mirando el cofre, ¿no te digo? Ahora te lo paso Ladrón Ah, pues llamame el ladrón No te lo voy a dar Ladrón A ver Ladrón, ¿por qué? Dice, porque me ha robado el corazón Vale, qué bonita, eh Crystal, aquí hay para coger Vale, vale, vale Uy, pero ¿y esto? ¿Esto qué es? Pero atención, atención Es para esto, mira, del techo Son lámparas que hay en el techo Ah, vale, vale, vale Los libros la verdad es que no me interesan Porque podemos hacernos... Mira, 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 por aquí abajo ¡Uy! Guerra, guerra Vale, escucha, pero abajo se mezcla con una mina rara, eh Sí, 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 pero eso ya es una mina aparte En vez de la dungeon, ¿no? Sí, eso es la dungeon Mira, Crystal Dime, dime Tómate ¿Qué es esto? No lo sé ¡Hala! Cuidado conmigo atrás Detrás ¡Ay! ¡Degraciado! ¡Fuera! ¡Me cago en la leche! ¡Hala, flechazo! Vale Eh... Esto que veis aquí En la mochila Lo conseguí ayer explorando, ¿vale? En una casa de bruja de estas que había por ahí Ya ves Tienen un montón de cosas Pacha mi agua Habrá que poner otra puerta en otra dirección Porque esta puerta la trae aquí solo ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí arriba todavía Es que yo quería ir por allí Ah, es que aquí hay tema Pero si quieres subimos Pero este seguramente será otro piso, ¿no? Otra planta Eh, la planta inferior, sí Claro, por eso que quedan aquí todavía tres plantas ¡Ay, que no puedo subir! Voy a subir Vamos, Loli Vale, te pido matrimonio, ¿sabes? ¡Qué asco! ¿Pero dónde me has puesto el cubo de agua? Aquí Eh, mira, aquí hay hierro ¿Por qué es? Por aquí Había quitado las antorchas, ¿no? Por aquí se acaba, ¿no? Sí, por este lado, sí Yo estoy por la otra puerta que está por explorar No sé Ya, pero es que, hijo mío Tienes que ir a nuestro ritmo, no al tuyo Ya, pero... ¡Para, hombre! ¡Pero no abras! Te he abierto solo la puerta Ay, es que no me dejas hacer nada, ¿eh? ¡Ay, cuidado, eh! De verdad Venga, yo me he entrado a iluminato la sombra La cristalera, anda aquí Esto me lo cojo, Toyo Cuando grabo con ella es del rollo Me tiene de manos atando Es que va uno a mí y no puedo ni picar Entonces es del rollo Bueno, me quedo aquí Si lo sé, me traigo una silla, ¿sabes? Y me siento Dijo, venga, pues... Pero es que es verdad Tú siempre me dices Que en tus vídeos haces tú las cosas Y en los míos no te vas a hacer ¿Puedo comer un trozo de este pastel? No, no puedes Vale Ahora con la libertad de comerte Un trozo de pastel ¿De qué vas? ¡Hombre! Ya, va Es mi cumpleaños hoy Mentira ¿Por acaso no abro los cofres? Que te estoy escuchando ¿Estás aquí quieto en todo el medio de la sala? ¡Grejo! ¡Que te he pillado! Yo de aquí, de este cubito, no me muevo De hecho, me voy a quedar en este Pues ahí también estás mal Voy a hacer un agujerito Uy Espérate, que de hecho me va a hacer la ouija Rodéame, rodéame de vela Ahí está Ahí, ahora ouijeame Vamos, Crystal, tú puedes Vamos a subir Ay, perdón Me odia y sé Ese sin querer Aquí, aquí, hay que estar en la uija así Bailando estos satánicos ¡Que no me pegue! ¿Y tú a mí sí? Pues claro Que saco la espada, eh Anda, que subí En esta planta tiene toda la pinta de que no hay nada, ¿no? Ay, pero ya no puedo invocarme a mí mismo Hula, 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 hula Y aquí hay más comida Yo la comida me la llevo Hula, 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 hula Luego podemos repartir toda la comida Juli ¿Qué? ¿Qué le ha gustado el pastel ese? La tarta esta... Pero bueno, es una nueva receta Vas a ver un poco a pies, ¿no? Con pies, exacto Mmm, tarta de queso Está bueno, ¿eh? Exactamente ¿Vamos para el otro lado? Sí, vamos Por esta, por esta ¿Qué haces? Ir al otro lado ¡¿Quién ha abierto el otro lado?! Yo no Era aquí, ¿no? Era aquí, era aquí No, no Aquí se puede, ya se puede ¡Uy, yo puedo! ¡Hasta luego! Venga, catapum Eh, mira, por aquí hay otra bajada Pero primero va... ¡Ay, madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Para que no encuentro la antorcha! No, no Ay, vale Hay una bajada porque no hay una subida No, 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 piques, pobrecitos ¿Qué es experiencia? Eh, y se te ocurre quitarme las cosas ¿Qué te he visto? ¡Quita! ¡El oro! ¡Dame la oro ahora mismo! ¡Madre mía, qué posesas! En serio, no hago una mujer y no salgo ¿Qué? ¿Qué? Ahí tengo... Es que tengo horas en medio Lo sé Ahí sí que me he cruzado Vale, pues no hay nada ¿Vos? No, ahora sería... Bueno Cuando la señorita... ¿Sabe lo que pasa? Que al ser canaria Pues va, eso Va con la hora menos Y hay que esperar Voy a mi ritmo Yo no tengo prisa de nada Uy, aquí hay mucha gente ¡Cuidado! Mucha gente Sí, hombre, estamos nosotros, ¿no? Mis piernas Vale, 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 vale No podemos con la gente Antonio todavía no pongo Estoy poniendo antorchitas Venga, venga Vámonos, venga ¡Hostia! ¡Ay, qué pesadilla! Tengo el inventario topetado, ¿eh? A ver... Ponemos estas cosas Y ponemos esto ¡Cuidado! Que tengo flechas, ¿eh? Cuidado que tengo flechas ¡Uy, tengo un cuenco! ¡Oh! ¡Toma! ¿Qué haces? ¡Ay, pero qué! ¿Pero por qué te me cruzas? ¿Qué flechas? ¡Que si estoy quieta! ¿Qué te me cruzan y qué te me cruzas? ¡Cabre, tiene una flecha para el bicho! ¿Te has puesto delante un momento? ¡Pero que estaba quieta, repito! Ya me estás robando ¡Madre mía! ¡Qué quejica que eres! ¿Tú has visto que me estás quejando con otro? No, porque los otros no me están haciendo nada ¡Eres tú! No, que me tienes manía solo a mí ¡Mentira! Dios mío ¡Taparme! 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 ¡Hala! Ya está Tienes tu cubico y ya está, chabaco Ahí te quedes Esto ya lo he mirado, ¿vale? Me voy a caer ¡Me voy! Ok ¿Dónde estábamos nosotros, Cristal? ¡Ay! ¡Que no! ¡Que cada vez me caigo más! ¡Uh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Uh! No caigo aquí ¡Uy! ¿Qué hay aquí? Antonio, no caigo aquí metido A ver, tengo que quitar esto Por aquí, por aquí ¿Tengo bloques? Aquí tengo grabar Por aquí, por aquí ¡Chabas! ¿Cómo cae uno y otro en el momento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Ahora sí puedo pasar Chabas Aquí no había mucha cosa ¡Oh! Mira Si te hace falta la verruga esta Vale Tan chino era, ¿no? O esto de posiones Un portal gun Aquí de todo Un van portal Sí, 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 sí Qué bonito es esto Mira, parece un trono y todo Nadie necesita soporte para posiones Aquí hay Yo quiero Pero no como esto Esto para ti No, si yo no lo quiero Lo puedes coger Madre mía La dictadura A ver A ver, pues nada Me lo llevo Gracias Pichaduras Que hay equipaciones Que no estás ni cogiendo Y me prohíbes a mí cogerlas Yo no te he prohibido cogerlas Mira, el portal gun da igual Porque se hace conflicto Con los otros Y hay que pillar el de bacon Para que no se cruce Ajá No sé si quiero Lo puedes coger tú Espera un momento Voy a intentar hacer una cosa ¿Vale? El de patata o el de bacon Van bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo No te voy a decir ¿Dónde está? Alguien tiene por casualidad Pólvora Mira, en casa sí Aquí no Aquí no ¿Ni uno? Que no, pesad ¿Qué quieres? Pues pólvora Si quieres te digo Que se te engaño A ver, no hay los cofres No No, aquí no tengo yo Qué mala suerte De verdad El no tener pólvora Ya te digo ¿Quién me ha dado hipo de leche? Le has dicho en dos partes Aquí no hay nada Creo que ya hemos ido por aquí Ah, madre mía Con la cabeza calabaza ¡Pero era mi calabaza! Dios, me estoy mareando ya, eh Me cansó Sí, sí, sí Mejor quedarse quieto Mira, Grejo ya ha salido por su lado Ahora yo quiero ir por aquí Estoy metido en un cubo Que no puedo salir Espérate un momento Hola, Grejo Que me ha tirado aquí Luli papado, ¿sabes? Ahí como que no quería ir a la cosa ¿Tú te das cuenta, Luli? Pero vas a coger el agua Lo vas a dejar ahí No, tengo agua aquí en la mano Aquí, 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 Crystal Voy, voy, voy Aquí a la derecha A toda pasarlo Vale ¡Vamos! ¡Adiós! Un poquito más y penetra Oh, sí Ven, 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 ven Crystal Voy, voy, voy Mira aquí Oh, mira la sala ¡Ay, quiero aquello! Cambor Como una niña chica Ve algo Lo quiero No, esto no es un tambor Esto es una caja de música Ah, pareció un tambor, Dios Vale, pues aquí sí que hemos estado nosotros Encontré la puerta que hemos estado nosotros O sea, no se ve nada con la calabaza ¿Eh? Qué incómodo Slime Vale, pero, 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 os digo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el tipo? ¿Rodrigo? ¿Qué sí? ¿Rodrigo? ¿Qué voy cogiendo las cosas que te dejas tú que no quieres? Sí, sí, todo lo que queremos Eh, Luli y yo nosotros hemos visto una habitación que estaba muy chula Pero no la hemos quedado ¿Dónde estaba? Sí, es la que han ido ellos O sea, lo de las pociones Era esa No, 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 no Esa no La otra que era más para abajo, Tobias ¿De acuerdo? Ah, cierto, cierto, cierto ¿Qué haces por aquí? ¿Por qué me pegas pesada? Porque te quiero mucho Oye, perdí el agua ¿Esto es donde estábamos nosotros, no, Grejo? ¿Ha sido por aquí? Algo, que me habéis engañado Vale, venid Ajá Aquí sí que, esto sí que lo hemos explorado nosotros Es que esto es comida Esto está peligroso Baja ¿Cómo que va? Esto se baja, sí, ya está Pim, pam, de golpe ¡Ay! Mira, aquí es donde ha muerto Grejo Grejo, tío, párate, ¿no? Aquí ha muerto Grejo, seguro Mira la sangre Ya, claro Esa sangre es de Grejo, seguro Eh, no, esa es de los zombies Puse un portal para donde caen los zombies ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, los panteones! No, va casi pillo ¡Eh, mira! Por aquí hay muchos esqueletos escondidos ¡Opale, chacho! ¿Dónde vas? ¡Qué susto! Mira el cofre crystal aquí ¡Voy, voy, voy, voy! ¿Dónde va? ¡Uy, el Wither! Yo te digo una cosa Vente para acá Pero si la armadura se te ha hecho Quédate, saco otro Que por aquí tiene que haber un respawn seguro No me tengo que cargar Casi todo lo que estábamos, ¿eh? Cogelo, cógelo ¡Ah, mira el cofre! Se pueden tapar A ver, hay muchas rayos, ¿eh? Quiero tú que no, pero... Escúchame, el esqueleto ageloso este ¿Y aquí otro? ¿Lo has visto, no? El otro La clave, Grejo, es venir con pociones también Y así se le da uso a las pociones Yo no sé ni qué tengo ni qué no tengo ¡Madre mía! Estoy llena ya ¡No! Aquí este Es mi panteón Este, este ¿Qué le pasa a esto? Que me iba enterrado yo ahí Eh... Daño instant... Uy, este me gusta, ¿eh? Pero da igual Daño instantáneo Pero eso es para tomarte lo que te haga daño a ti Eh... ¿Tú por qué te crees que quería pólvora? Eh... Mira, otro cofre Es que ya no me caben más cosas Tengo la mochila y el inventario petado Pues deja cosas en los cofres Que no quieras ¿Lo ves, no? Sí Te lo abro todo Mira, seguro que llevas un montón de bloques inútiles Que no te sirven para nada Pues seguro Pero este me está tocando un poco la moral A ver, espérate Que mira de dónde sale Define este Ya está, ya está, ya está Salen de aquí De la sala está oscura Ah, bueno, que ahora ya está iluminada ¿Qué dices, loco? A ver ¡Opa! Que la gato me da aquí, ¿eh? Madre mía ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, qué? No sé dónde estoy No sé dónde estoy ¡No, no, no! Me pega algo, me pega algo ¿Pero si estás ahí? ¡Oh! No, esto es muy negro Esto es la penumbra ¿Dónde estáis? Ah, vale, Cristal, estoy contigo Él se está volviendo loco Yo no sé lo que está haciendo Mira, el zombie pasa de mí completamente Que estoy en petróleo, mi tío ¡Socorro! Pues sal No puedo El petróleo no tiene la... Para dar No, nado aquí Es que están saliendo de aquí Me cago en la leche A ver ¡Pistala, ya! ¡Ah! Voy, 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 voy Espera, que subo No sé dónde me caío, ¿vale? O sea, estoy totalmente perdido Vale, acaba de spawnear de arriba ¡Guau! ¿Dónde es esto, tío? ¿Pero qué pasa? A ver, dime dónde está Es que no cabe Tienes un cofre aquí, Cristal Que no puedo salir Mírame el tag, leche Es que no te veo por el tag Vale, 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 lo acabo de encontrar ¿Dónde estáis? Hola Nosotras dos estamos juntas Y vosotros dos juntos No, 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 no ¿Qué coño? No, mira, mira, mira Estoy aquí, chaval Uff ¿Qué coño? ¿Le pisma? Es que está ahí abajo el petróleo, chaval Y el petróleo no puede nadar en él Vale, vale, vale Aquí estamos ¿Por qué estamos? Ay, ay Tiene una galleta en la mano Ay, he quitado la antorcha, perdón Vale, ya está Ya estoy como... ¡Ah, que te pido matrimonio Que me muero! Ahí está, ya está ¡Ahí no, 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 no! Eso no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta Tengo la vida en negro Yo también Vale, ya está, ya está La vida negra Ya, el respawn Toma, cofre A ver Necesito quitarme cosas de encima De verdad, ¿eh? Mira mi enemigo Mira, lo que es fuera Fuera, fuera Fuera Aquí tienes polvo de Blaze Es que todo lo que está picando Luli Paso por detrás y me lo llevo Lo siento Soy el basurero Ah, mira, mira, mira Armaduras Me voy a llevar armaduras Hechas polvo Para... Mira, este viene de aquí también Esto lo quito Esto lo voy a quitar Porque al fin y al cabo Lo puedo hacer yo en casa Te dejas comida Es que esos cofres todavía No los he cogido Porque tengo el inventario lleno No sé Estoy intentando dejar las cosas En algún lado ¿Esto qué es? Piedra 1 Y losa de piedra ¿Cómo que losa de piedra Si está así? A mí no me engañes ¡Epa! ¡Hostia! ¿Dónde vas, salvaje? Vale La carne de zombie La voy a dejar Mirad con la madre que parió penete Me he dejado de soltar cosas Y empiezo con otras más Sí, sí, sí A ver... ¿Cuándo? Que si me viene a mí ahora ¿Qué? Yo quiero esto Adiós Mierda Madre mía Pero ¿qué haces? Soy Harry Potter Jalamuja Jajalala Jalamuja Jajaja Espera que cojo más cosas Oye, el hierro Nos falta un poco de hierro, ¿no? Es que he visto Hay una cosa que quería coger Ay, me he roto un cofre ahí He roto un cofre Vale Y no parece tener nada interesante Ahora Mira, derecha Esto es lo que me gusta hacer Mirame, mira a tu derecha Jajalala Sí, sí, sí Yo lo tapo Hola, el suelo Jajajaja 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 Eres un mago, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Soy un mago Porque hago magia Exactamente Oh No lo eres por otra cosa Venid por aquí, venid por aquí Que este es el sitio que yo os digo Que no hemos explorado Nosotros estáis muy bien Yo mientras no haya cosas por el suelo Encantado Uy, mira cuántas Que sí Eh, cofre aquí también Que sí, que sí Mira, mira, mira Esta es la clave Este sitio es la clave ¿Dónde estás, Grejo? Palante ¿Alante dónde? Por aquí Grejo Y aquí Ah, coño Define palad Vale, ya me ha encontrado Crystal me ha encontrado ¿Has visto? Estoy cogiendo comida Así o pelo La más lenta te ha encontrado A ver, ¿eh? ¿Has visto? Cuidado que voy Por cierto, los móviles os suenan, ¿eh? No ¿Qué haces? Pero, ahora, yo os digo una cosa ¿Has visto el minimapa? Jejejeje Mejor mirarlo, sí A ver, ¿qué puerta abrimos? Ay, yo he abierto esa Pensando que iba a ir para allá Venga, por la puerta número uno Vale, dale Mira, ¿alguien quiere una cabeza de esqueleto? ¿Alguien quiere dejar de escuchar a todos los zombies? La virgen Hay demasiados, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Que me ha bugueado Acabo de caer Acabo de caer Me ha bugueado Ey, ¿qué es esto? Voy a poner ¿Qué cabezas de esqueleto necesitaba yo, te acuerdas? Pues por eso te he dicho que si la quieres Ah, qué cabrón ¿Sabes que hay un...? Le han puesto un bloque encima para que salga ¡Socorrito! No, no, sí, sí Es necesario ir rompiendo spawners, ¿eh? Yendo así No, 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 no No, 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 no Ayúdame Ayúdame Y con Lula hemos dicho La dejamos Es que así ¿Qué enorme? Así sí que mola Pero nadie me está haciendo caso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy rompiendo spawns Y yo también Pues ya está, estamos todos colaborando Ya claro, pero Aquí hay demasiado Si no puedes, huye Madre mía Como se dice, si no puedes con el enemigo, únete a él ¿Y qué hago? ¿Empezar a mataros a vosotros? Eh, si puedes Mira, mira, mira Donde vienen Aquí, vamos a intentar subir Es que está Está todo petado esto La madre que lo parió, ¿quién ha sido de atrás? Otra vez me cayó el agua Increíble, no he parado de caerme A ver, me voy a poner Estas cosas aquí para ir subiendo Porque no quiero este tipo de ladrillo Ah, vale, es que estoy pasando hambre ya Por aquí, por aquí, por aquí ¿Dónde estáis? Vale, os veo los tags Ostras, lo que hay aquí ¿Querés como? No, 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 no vengas, yo voy contigo mejor ¡Ahora! Aquí coge Escúchame, escúchame Acabo de ver una daño infernal Una daño infernal Esta siempre termina aquí ¡No! No caeré en la trampa ¿De dónde está saliendo? Esta Esta tanja siempre termina en el ensu Cuida, cuida, cuida Me cago en la leche La lepisma Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Es que salen de aquí detrás De ahí detrás, justo aquí Aquí ¿Ves? Mira ahí Y hay cofre detrás Si hay ese, tiene que haber otro Hay cofre aquí, vente y coge cosas Me cago en que sigue saliendo, sigue saliendo Lepisma Es que se meten en las rocas Para volver a salir No, tienes que picar las cosas blancas estas Detrás de las cosas blancas son como tumbas ¿Vale? Aquí está, ¿ves? Mira, ves otro Sí, porque mira Aquí hay un cofre Ah, no, que no es esta Es un poco verde Vale Vale, venirse para acá, venirse para acá Mira, que aquí está la... Está Cristal aquí ¿Dónde está Cristal? A ver La veo, la veo, la veo Para orientarnos Mira, si está abajo y todo ¿Dónde vas? Claro, a la dungeon buena En lo caso, a la que fuimos tú y yo otro día Vamos, vamos Tengo miedo Este es un poco tonto Vale, espera Que estoy tirando cosas Pero ¿quién me ha disparado? Chavales Dios, que mareo Vale Quien quiera tirar cosas Aquí tiene la lava Exactamente Claro, pero ahí abajo Tiene Ahí tiene, ahí abajo Sí, eso es lo que quiero coger Pero hay tantos que no sé si será posible ¿Vale lo que pasa? Que no tengo ahora prácticamente nada Que quiera tirar realmente Ya, ese es el problema Es una cosa enorme Vale, el esqueleto ya está, por lo menos Y las tijeras no las voy a tirar Que ya me he hecho tres tijeras Esto, esto Uy, Luli Ahí, no, Luli ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, que se ha tirado aquí con la lava Y, ojo Vale Esto lo cojo Ella ya está ahí abajo, ¿sabes? Del rollo, venga, no pasa nada Escúchame ¿Y por qué en vez de tirarnos No hacemos una escalerita y ya está? Cuidado, Luli Vale Ahí está Hacemos escalerita ¿Se sube bien por ahí? Tranquila, tranquila Vale, por aquí Te ayudo, te ayudo, te ayudo Vale, vale, vale A ver si ahora Eh, diamante al fondo Quiero diamante Madre mía, que puede pesar, ¿no? Quiero diamante 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 Y más tini Diamante Me cago, me cago Estoy pidiendo matrimonio Todo lo que se pone delante Ahí 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 Vale Espérate, espérate Yo tengo pico de fortuna 10 A el de 10 Píllalo con eso Sí, sí Pon el de 10 Pon el de 10 Pon más Ahí Pero Que que austrofóbico sois Pucho, chaval Lo que tenemos aquí Hola Hola Vamos, vamos Crejo Venga, van a salir Esto es lo que te quería ver Uno Ostras Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete menas Por lo menos Pero me estás contando Treinta y tres de diamante Toma Uy No, treinta y tres no ¿Qué es esto? Siete más ¿Te has cogido tú más? Detrás, detrás Siete más Vale, no va a parar Detrás Eso viene a por mí, Luli Ni se ha enterado todavía, ¿sabes? Los fantasmas Eso vienen por mí ¿Qué quieres? Vale, vale Que tenía siete diamantes más Que he cogido Vale, pues cogelos tú Madre mía Ni se había enterado, chaval Sí, te he escuchado Pero Estamos por todas las cosas ¿Al pvp? ¿Al pvp a tope? ¡Ay, que me tiro! ¿Esto lo tiro? ¿Al pvp? ¿Al pvp? ¿Al pvp? ¿Al pvp a tope, dices? Eh, yo lo que quiero Es cuarzo, realmente ¿Eh? ¿No tú lo que quieres Es meternos aquí Que nos maten a los? Venga Yo he podido salir, ¿eh? Yo he podido salir Oh, que necesito hilo Venir arañas Ajerosas Esto lo abro así Por si acaso Oh, greco Estoy ¡Ah, cuidado! A Helmy Helpearme LOL Aquí en la sala Está guapa En la sala guapa De los cofres ¿Te acuerdas? Voy, 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 voy Y no hay encima Casi ni luz aquí ¿Pero cómo habéis llegado Para allá? Pues no sé He dado tres pasos Para el lado Y he llegado Sí, tampoco Tampoco tenía mucha pérdida La verdad ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Ay, el agua! ¡Hay un mini! ¿Quién ha puesto ese agua? ¡Dios! ¡Que te caes de todo! ¡Que te caes de todo! ¡Dios! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué está haciendo y la base? Madre mía, chaval El Richard ¿Cómo pega? Ahí el Richard Escúchame En estos cofres hay cosas, ¿eh? Hombre, hay tantas cosas Vale, estáis picando En los techos Están los respados, ¿eh? Sí, sí, sí Acabo de romper uno Y aquí hay otro Sí, en las... Aquí hay cofres, chicos Sí, sí Aquí hay cofres En muchos sitios ¡Bua! Y araña, tú Tú, pero... ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! ¡Hostia! Que alguien defina lo que es aquí Está hecho aquí Que todo el mundo dice aquí Pero aquí, ¿dónde es? Ahí, pesada, araña Estoy petando todos los respawns, ¿eh? Que no nos petáis Pero escúchame Es que estoy atascada ¿Qué cojones haces este agua? No lo creo Eso no lo creo, ¿eh? No, no creo, no creo La verdad Atascada Esta te tome no atascada, hija Que no Que es el agua Que no me deja moverme Ya está, he salido A tomar por saco el spawn Cojones ¡Ostras, chaval! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡Que me dejes cabeza! ¡Quita! ¡Juego la araña! ¡Chacho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás? No lo sé Yo te lo diría encantado Pero no tengo ni puñetera idea ¡Uf! ¡Quita araña! ¡Ay! Estoy aquí a ver los taxis Estoy aquí al lado Pero es que yo veo a Greco y a Luli Pero a ti no Es que estoy hundido la miseria Estoy aquí abajo Escucha, ¿y mis bloques de tierra ¿Dónde se han quedado? Ahora, pues no puedo subir Ah, sí, sí puedo No sé Aquí hay una espada bastante chula Ah, no sé Pues la espada se la suda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué hace aquí esto? De diamante Tengo una poción de fuerza y velocidad Creo que es ideal para esta ¡Ey! Quiero la música Y seguro que estos cofres No los ha cogido aún ¿Dónde estamos ahora? He cogido algunos sí Y algunos no Porque hay demasiados Tener cuidado que abajo hay lava, ¿eh? O sea, y hay muchos agujeritos Voy a tirar, por ejemplo ¿Qué sé yo? Chaval, velocidad dos minutos Y fuerza dos minutos Creo que esto no va a venir bien, ¿eh? ¡Ay, no me deja cogerlo! ¿Has cogido los de esta esquina? ¿Grejo? ¿Dime? Yo no cogí ninguno Yo he estado rompiendo No, 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 la lava Ah, mira, mira, mira Vale, vale No, ojo la lava Porque mira aquí Podríamos morir súper fácil Ya ves, nos caemos ahí Y la liamos Sí, sí, que nos caemos Ah, bueno, bueno Somos otro Porque yo soy unífugo También Yo tengo el pantalón solo De hecho me he caído Y no ha pasado nada Claro, tenéis la madura entera Yo no sé cómo aguantaría un pantalón Escucha Voy a tapar esto del agua, tío Porque es Luli La que saca el agua No, no, no Que la saco yo ahora sin querer Hacía ahora Es Luli la señora del agua No serás la sirenita, ¿no? Sí, sí, sí Pues bueno Yo creo que ya podemos ir dejándolo Por aquí el capítulo de hoy Porque ha habido ¿Qué dices? Demasiado, hombre Tampoco voy a hacer un capítulo De cinco horas Ven aquí atrás Mira aquí detrás Bueno, pues ahora los revisamos Yo he abierto bastantes Pero ya no me cabe absolutamente Nada más en el inventario Pues hay un casco de hierro Con protección y todo Vale Así que nada, ya sabes Si te ha gustado el vídeo Líquidame y déjame un comentario Adiós ¡Pami! ¡Hasta luego! Yo te regalo un montón de cosas por aquí ¡Suscríbete al canal!